Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fifire! ¡Despacio! ¡Lo respeto! ¡ Cristina, 24 ¡Gracias! 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 Es un momento donde no ves nada, plano general abierto y mira para afuera, calculale, algo agarra. ¡Gracias! 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 Para el contacto de partidos, yo también tengo que jugar por algunas pruebas específicas. Por ejemplo... ¡Claro! ¡El olío! ¡Gracias! ¡Arte! 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 ¡Jocépte! ¡Chau! ¡Bien! ¡Gracias! Richard, ¿todo bien vos? ¡Qué grave! Sí, ¿viste? ¡Salvo! ¿Todo bien vos? ¿Todo bien vos? ¿A ver por acá? Si, ¿y otro? ¡Ah, si, el este estamos acá! ¿Todo bien así? No, porque es cómodo, lo tiene recto, lo está abillido ya Y no depende de si te muevas a su hijo ¿Todo bien vos? ¡Cres feo! Ahí con un plano muy bonito ¡Gracias! No se pierdan aquí en medio. No se pierdan aquí. Y eso es una hecha que ven valen, viste, que ven modo en alto y uno consume de la pelea y un... No es que no existe una vez que me pierda. ¡Oh! ¡Ey! ¡Vamos a estar ahí! ¡Se ven a estar! ¡Vamos! 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 ¡Atraen! ¡Vamos! No, no le agaches, me agarre el vaso así, me agarre el vaso. Viste lo del escalón de parada que te decían? Un ratito ahí. Primero con el que están acomodando, después. Ahora veo tus primeras. Un ratito ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gol! 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 ¡Equ ceux realizados! ¡Gol! ¡Mucho! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!